Novena a Nuestra Señora de la Sonrisa Sexto día por los enfermos terminales Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos Líbranos Señor Dios nuestro En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Virgen de la Sonrisa Madre de la Alegría Vengo a ponerme delante de tus ojos buenos Necesito esa luz de tus ojos serenos Y esa esperanza de tu rostro amable Te doy gracias María Porque estás a mi lado en todos los momentos Cuando sufro, tengo tu alivio Cuando estoy feliz, compartes mi gozo Vengo a buscar tu ayuda de madre Para mí y para todos mis seres queridos Madre mía, virgencita Apiádate de mí que estoy deprimido Afligido, triste y me siento solo Virgen de la Sonrisa Devuélveme el ánimo Las ganas de vivir y la esperanza Ayúdame en este momento de depresión En el cual no siento ganas de vivir y de luchar Así como ayudaste a Santa Teresita A liberarse de la depresión y de la tristeza Alcánzame el consuelo de tu Hijo Jesús Sáname de esta enfermedad Pedimos con humildad y confianza La gracia que deseamos obtener Te pido que hagas nacer en nosotros a Jesús Así podremos vivir con alegría Y saldremos adelante en medio de las dificultades de la vida Danos fortaleza, paciencia, valentía Y mucha esperanza para seguir caminando Madre de la alegría Derrama tu consuelo en todos los que están tristes y cansados Deprimidos y desalentados Que la hermosura de tu rostro Lleno de fuerza y de ternura Nos llene a todos de confianza Porque comprendes lo que nos pasa Y somos valiosos para tu corazón materno Del libro de los Salmos Salmo 17 A ti te llamo, oh Dios Esperando tu respuesta Inclina a mí tu oído Y escucha mi ruego Renueva tus bondades Tú que salvas del agresor A los que se refugian bajo tu diestra Guárdame como a la niña de los ojos Escóndeme a la sombra de tus alas Auxíliame Señor De este terrible mal Que me aqueja Aunque mi carne tenga enemigos Yo sé que tú puedes salvarme Santa Teresita dice Hermanos míos Rueguen por los pobres moribundos Si supieran lo que se sufre Qué poco basta para perder la paciencia Tiempo atrás No lo hubiera creído posible Reflexión Quien tiene a Jesús en su corazón Tiene una alegría Que nada ni nadie puede hacer desaparecer Porque se sabe parte del pequeño rebaño Que él mismo pastorea Quien tiene a Jesús en su corazón Ve todo con los ojos de María Y enfrenta las mayores dificultades Sin perder la calma La sonrisa bondadosa y serena De la imagen venerada De nuestra madre nos anima Así enfrentamos Todas las circunstancias Que nos tocan vivir Con la misma actitud de María Gozando como ella De la paz y de la confianza En Dios que todo lo puede El Señor es mi pastor Nada me puede faltar De la mano maternal de María Nos dirigimos al Padre Con la oración que Jesús nos enseñó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Depositamos en las manos de María Nuestras intenciones Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las oraciones Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Les acompañó en este día De la novena Su hermana en Cristo Elvira Velásquez Desde la ciudad de Guatemala Para servir a Dios Y a cada uno de ustedes Santa Teresita Radio Misionando con amor Y servicio Misionando con amor 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 Misionando con amor